Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este es un programa Perfiles ICD, en donde mostraremos el quehacer de estudiantes, docentes e investigadores de este instituto. Mi nombre es Antonio Muñoz Bernal y seré su anfitrión. En este primer segmento nos acompaña la maestra Javiera Alondra Cabada Ceáñez. Ella es egresada de la licenciatura en nutrición y posteriormente realizó una maestría en el CIAD de Hermosillo. Es un honor y un placer que hayas aceptado la licenciatura. No, al contrario, para mí es un honor. Muchas gracias por estar con nosotros. Después de que terminaste la licenciatura y te hiciste la maestría, estuviste un año aproximadamente como docente de este instituto. ¿Cierto? Sí. Bueno, primero hice un poco de trabajo de campo en el Estado de México, estuve trabajando en comunidades y luego ya me vine aquí a la UACJ y estuve un año y medio. Una de las cosas que siempre, a lo menos a mí me llamó la atención tuya, es que siempre estuviste determinada a trabajar en comunidad. Y cuando te vas de aquí, te vas al Estado de México, haces trabajo de comunidad, vuelves aquí con la idea de trabajo en comunidad. Y de pronto, de esos sueños que yo creo que todos nos dan. Un buen día, te nos fuiste de aquí. Por el enamoramiento te llevó la vida al Estado de México de nuevo, ¿verdad? Bueno, sí, al Estado de México y al Distrito Federal. Cuando estás en el Distrito Federal, ¿en qué área te enfocas ahí? Pues también fue el área comunitaria, pero aquí se conjugó con el área de salud alimentaria y consumo. Entonces, se empezó a hacer todo un trabajo de ver qué era lo que se consumía en las áreas rurales, tanto de alimentos tradicionales como de comida chatarra. Y pues ahí se descubrió que la mayoría de los niños y las niñas consumen soda, comida chatarra y que la alimentación es muy deficiente. Entonces, pues eso fue llevando a otros temas, a lo que está pasando ahorita de sobrepeso, obesidad, diabetes. Y se empezó a abordar desde esa perspectiva, desde la perspectiva del consumo, cuál ha sido el papel de la industria en toda esta epidemia, qué es lo que es mejor para la ciudadanía, la parte del conflicto de interés, o sea, el interés público versus el interés privado. Entonces, todo eso ha sido muy hermoso, ¿no? Porque nos ha llevado a diferentes caminos que, pues, ha sido para bien la población. ¿Trabajas en el Instituto Federal, en una organización muy especial? Sí, ahorita estoy trabajando a distancia en el Poder del Consumidor. Es una organización de consumidores. Y esta organización también es miembro de una alianza que se llama Alianza por la Salud Alimentaria. Y ahorita, pues, estoy aquí en Ciudad Juárez trabajando en la Escuela Superior de Psicología. Cuando estás dentro del Poder del Consumidor, allá en el Distrito Federal, durante el gobierno de Brandt, creo, fue donde les pidieron una campaña especial, o durante cuál gestión fue. Pues sí, fue un poco del gobierno de Brandt, del Distrito Federal, y luego con Marcelo. Este... Ay, perdón, con Marcelo. No, ahorita se me fue en... Y ahorita con quien está vigente. Y esta campaña, pues, fue en este sentido de la alimentación, sensibilizar a la población con respecto a lo que está pasando en la actualidad, de todo lo que estamos consumiendo. Y afortunadamente se imprimió. La verdad es que fue un milagro eso, porque el abordaje era muy puntual hacia las malas prácticas de la industria. Entonces, como luego pasa esto de las complicidades o de que la industria está muy metida en estos procesos de gobierno, se involucra el conflicto de interés. Entonces, por un tiempo estuvo parada esa campaña, justo por lo mismo, porque, pues, fue un poco boicoteada. Dijeron, no, esto no puede salir público. Y ya posteriormente sí se aprobó. Entonces, eso también fue como el gatillo, ¿no?, que dio a toda una campaña a nivel nacional. Y ahorita también se aborda a nivel internacional. Y precisamente ahí es donde tú empiezas a tomar un papel muy importante dentro de todo esto y empiezas a ser reconocida a nivel nacional y como una vocero. Sí, podría decir más que nada vocera de, pues, de lo que se está trabajando en la organización, de un poco los consumidores, ¿no?, que no siempre podemos expresar todo lo que realmente creemos y consideramos. Y cuando se expresa, pues, la voz tampoco se escucha. Es como una voz sin eco, ¿no? Y durante, bueno, ni tanto sin eco, porque asististe a Nueva Delhi, a una, a un eje que se llamaba publicidad engañosa. ¿Qué, qué, qué fue lo que trató durante ese congreso de Nueva Delhi? Bueno, pues, ahí, pues, sí, poco a poco se ha ido como sonando un poco más, ¿no?, esto de... ¿De qué se trató? ...que se está consumiendo. Allí fue un, una conferencia mundial de lactancia materna. Y ahorita, pues, en ese tema también está muy metida la parte de la industria, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros fuimos a hacer fue exponer el caso de México, de lo que está pasando en materia de lactancia materna, porque México, en todo América Latina, con excepción de un país, somos los que tenemos menores porcentajes de lactancia materna, cuando solíamos ser un país que amamantaba, o sea, que las madres amamantábamos. Entonces, se fue, fue exponer el caso de México de cómo ha sido brutal que el 85% de los bebés reciben fórmula. Pero aquí la cuestión es que la mayoría de las fórmulas tienen azúcar añadida. Entonces, esto fue muy escandaloso, porque el resto de los países dijeron, bueno, ¿cómo es posible que en México, que tiene una cultura de alimentación al seno materno, el 85% de sus bebés están consumiendo fórmula? Y no solo eso, sino que la mayoría de las fórmulas, pues, tienen azúcar añadida. Entonces, se abordó ese tema, ¿no?, de cómo el azúcar impacta a los bebés, está contraindicada en los bebés, la adicción que provoca, y cómo desde aquí se empiezan a deformar los hábitos de alimentación. Entonces, pues, sí fue algo muy impactante para los demás países, porque, pues, realmente no lo pueden creer, ¿no? Así de, ¿cómo es posible que eso está pasando allá? Entonces, también a raíz de eso, a nivel internacional, se empezó como a poner más lento en México, así de, ah, ¿qué está pasando en México? Entonces, muchos países empezaron a pedir información en México. Y cuando ya empiezan a salir las estadísticas, de que somos los principales en obesidad, en obesidad infantil, somos de los países con más altos porcentajes de diabetes, esta cuestión de la lactancia materna, entonces, empezaron a poner lente aquí. Luego, también, somos los principales consumidores de refresco, de soda. Entonces, eso también fue un lente, ¿no? Entonces, empezaron a desprender varias campañas de salud alimentaria, entre ellas lo del impuesto al refresco, que eso fue algo muy, muy fuerte. Fue todo un trabajo en equipo. Fue un trabajo de muchas organizaciones, de mucha gente que estaba ya trabajándolo. Pero aquí, pues, afortunadamente se pudo hacer eso y, pues, al final sí se aprueba el impuesto al refresco. Entonces, eso fue una gran ganancia, podríamos decir. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Estamos con la maestra Javiera Cavada. En un momento regresamos. No le cambie. Esto es perfiles y se ve.